En mi percepción se extralimitó, identificó ultralegalidades y a título de aquello, pues, vulneró derechos políticos de un partido al que congresos anteriores no lo observaban. Sin embargo, con esa decisión, además con irregularidades e ilegalidades, ha logrado, pues, resolver una decisión vulneratoria de los derechos políticos. Es afectar al sistema de partidos y el sistema de partidos yace, pues, al sistema democrático. Es muy complejo lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted ve, entonces, errada la decisión del Tribunal Supremo Electoral y ve justo el reclamo de Evo Morales? Claro que sí, Jimena. Un par de apreciaciones, si usted me permite. Esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, esta resolución, se basa en dos informes. El informe 302 del CIVRE, que dice que reconocen a 11 dirigentes de los 16 y a 5 no, porque incumplen requisitos. Entre esos 5, el señor Evo Morales. Cuando este informe del CIVRE 302 va a sala plena, la sala plena se inventa una decisión ante el secretario de Cámara y le dice al secretario de Cámara, haga un informe. Y el secretario de Cámara hace el informe 202. Y el secretario de Cámara, dice Jimena, ni 11 ni 5, ninguno de los 16 y el Tribunal Supremo Electoral pasa su decisión en el informe del secretario de Cámara. Cuando el CIVRE, por resolución 233, que es el Reglamento de Supervisión a Organizaciones Políticas, es la única entidad del órgano electoral que puede supervisar y emitir informes técnicos de supervisión electoral. No un secretario de Cámara. Y ahí cometió un grave error el Tribunal Supremo Electoral. Un punto más, estimada Jimena. La ley 1096 establece justamente como plazos electorales 30 días, ¿no?, para que, posteriores al Congreso, para que el partido político presente la documentación que considere pertinente a efecto de legalizar las elecciones de su directiva, de sus tribunales de honor y ética, en este caso que eligieron Comité Ejecutivo y Tribunal de Ética. Y el órgano electoral, a través de su Tribunal Supremo, les ha suprimido esos plazos y ha vulnerado el debido proceso. Esa resolución es ilegal, es inconstitucional, se ha basado en normativa que no le faculta al secretario de Cámara informar al plenario y el plenario se base en un informe del secretario de Cámara cuando solamente debe primar ante esas decisiones los informes del CIP, seguramente en el recurso de revocatoria, van a, de extraordinario de revisión, van a contemplar aquello. Solo un apunte más, estimada Jimena. Dos vocales salieron a decir que esta decisión es inapelable. Mire usted, dos autoridades nacionales que ignoran el contenido del artículo 217 de la Ley del Régimen Electoral, artículo 26 de la Ley del Régimen Electoral. Sorprendente que no conozcan siquiera qué establece la normativa electoral. No sé cómo los habrán elegido para que ignoren la normativa bajo la cual realizan y deciden que necesitan nuevamente sus decisiones. Muy bien. Gracias.